Bienvenido al presente contacto en directo. Establecemos un contacto con Gradia Cacela en la Universidad de la Seguridad en nuestra ciudad capital, donde se genera información de interés. Adelante, Gradia, te escuchamos. Iniciamos esta transmisión desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. Justamente tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en lo que será este importante acto de graduación de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Estos ascensos con decoraciones con motivo de celebrarse este martes 16 de julio, el Día Nacional del Policía. Es importante comentarles que serán certificados 2.030 estudiantes de todo el territorio nacional, 667 pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana y 356 a las policías estadales. Justamente este programa nacional de formación policial correspondiente a la Corte 2 del 2018, también el curso especial de ingreso a la policía para profesionales en el proceso académico primero del año 2019. Están presentes en estos espacios, 902 funcionarios policiales, Anzuategui 96, también de Aragua 53, de Carabobo 84, de Cogedes 104, del Distrito Capital 256, así como también de Lara 122, de Huarico 50, de Miranda 104 y del Estado La Guaira 73. Precisamente para participar en este acto de reconocimiento a esta labor en defensa de la patria, de preservar la paz en el país en estos tempos de asedio desde el exterior, orquestado desde Estados Unidos, hombres y mujeres que se mantienen con la conciencia en alto en defensa de la revolución bolivariana, en defensa del territorio nacional. Y es también necesario comentarles que a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el jefe de Estado venezolano este martes solicitaba a todos los hombres y mujeres que están en las calles. Felicito a todos los hombres y mujeres que están en las calles junto al pueblo todos los días, velando por la seguridad y la paz. Felicito a todos ustedes, funcionarios de la patria, los invito a seguir fortaleciendo nuestro sistema de seguridad ética y moral. Proyección de video institucional con motivo a la celebración del Día Nacional del Policía. Recordar cada paso que di por esta universidad me hace sentir una mejor persona, ya que fueron muchos momentos hermosos y lindos que pude vivir con mis compañeros. Yo decidí ser policía para proteger a mi nación. La disciplina me llevó hasta donde estoy y le doy gracias a Dios por estar aquí. La disciplina me llevó hasta donde estoy y le doy gracias a Dios por estar aquí. Brindar seguridad a la ciudadanía fue una de las cosas que me inspiró para estar en esta carrera. Porque para ser policía hay que quererlo, hay que sentirlo. Es un esfuerzo que hace cada ser humano por reguardar las vidas de otros para que otros sean felices, para que uno mismo se sienta con satisfacción y ayudar a otras personas. Somos policías profesionales orientados al respeto y a los derechos humanos. Nuestra misión, defender, proteger y servir a nuestro pueblo. ¡Feliz Día Nacional del Policía! Entrega de certificados a los egresados de los cursos quienes ocuparon el más alto índice académico. Recibe oficial Miranda Torres José Luis del Centro de Formación del Estado Anzuategui. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad cumplió en el mes de febrero 10 años de fundada. ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Proteger, defender y servir a nuestro pueblo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Muy buenas tardes, mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Permiso para recibir el certificado que se me acredita como futuro funcionario de nuestra Policía Nacional Bolivariana, obteniendo el primer lugar a nivel nacional de toda la UNED con el mejor índice académico! Aprovecho la entrega de este certificado al mejor índice académico, José Luis Miranda Torres, para felicitar a la Policía Nacional Bolivariana y a los nuevos funcionarios policiales que se gradúan hoy. ¡Felicitaciones! ¡2023! ¡Nuevos funcionarios profesionales de la Policía Nacional Bolivariana! ¡Seguimos avanzando, Miranda! ¡Muchas gracias, mi comandante en jefe! ¡Muchas gracias, mi comandante en jefe! Enés, como les comentábamos, nació para construir un nuevo modelo policial fundamentado en la voluntad popular que logró expresarse a través de una amplia consulta nacional, también profesionalizar al componente policial, formar funcionarios con alta sensibilidad humana, así como también direccionados a garantizar la paz en todo el territorio nacional. Y es que estos funcionarios con elevados niveles de ética y moral ciudadana están prestos al resguardo de la ciudadanía. También construir una patria donde reine la justicia y la equidad social. Lo felicitaba también el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Durante los gobiernos de la Cuarta República, recordemos que la función policial en el país fue maltratada. Y es que también fue denigrada durante los gobiernos de la Cuarta República y vino toda esta transformación con el comandante Hugo Chávez. Y es que también, como les comentábamos, esta transformación fue posible gracias al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, también en este compromiso permanente en la defensa de la paz del territorio nacional. Así como también, justamente dar ese ejemplo a estos nuevos hombres y mujeres que reciben el día de hoy estos ascensos y condecoraciones. Por ejemplo, quedó en el pasado esa ley de vagos y maleantes, un instrumento usado para agredir a los ciudadanos. Sin embargo, con estas políticas de inclusión de este funcionario humanista, gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que le ha dado continuidad al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nació esta importante Universidad Nacional Experimental para la Seguridad. Hace 10 años en este compromiso también de defender al pueblo venezolano. Desde 1944, cada 16 de julio, se conmemora en Venezuela el Día Nacional del Policía como reconocimiento a la labor de seguridad ciudadana y prevención que realizan los efectivos uniformados. Ese día se hizo el ejército y la policía venezolana. Como un oficio además lleno de riesgos y temido, así podría definirse el trabajo del policía y es que cada día estos hombres y mujeres que integran los distintos cuerpos de seguridad se enfrentan a un sinfín de peligros. Como les comentamos, esta transformación del sistema policial inició hace aproximadamente 20 años con estas políticas, además de atención y seguridad a cada uno de estos funcionarios policiales que en esta oportunidad reciben este merecido reconocimiento, esta condecoración. Con motivo de esta fecha es preciso recordar que en Venezuela la revolución bolivariana se ha preocupado por continuar el legado y camino trazado por el líder Hugo Chávez en función de transformar el sistema policial hacia un modelo que priorice en todo momento la paz y la convivencia ciudadana. Se ha destacado además la necesidad de refundar el sistema policial al concepto bolivariano y constitucional que adoptó el líder de la revolución. La creación por primera vez en Venezuela de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES, nació por decreto presidencial número 6.616 del 10 de febrero del año 2009 con el propósito de la formación continua, la creación intelectual y la vinculación social al servicio del pueblo venezolano. Con miras a la profesionalización y el desarrollo integral del personal que conformen los cuerpos de seguridad ciudadana y además es importante compartir con todos ustedes que el 20 de diciembre del año 2009 fue creada la Policía Nacional Bolivariana producto de un arduo trabajo realizado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial a partir del año 2006 en el que se realizó también esta depuración operativa y administrativa de la Policía Metropolitana, la cual migró a los efectivos que cumplieran con los valores de respeto a la dignidad humana, la formación académica, la conciencia ciudadana y la dedicación en vida a la protección del pueblo venezolano. Dicen sentirse orgullosos de que esté presente en este acto el presidente constitucional, el presidente obrero Nicolás Maduro. Está previsto también que se reciba esta condecoración a cada uno de estos cuerpos estadales que hacen vida en el país, así como también ascensos y condecoraciones y la orden Francisco de Miranda en su tercera clase. También hay que destacar que varias autoridades... El Sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Proteger, defender y servir a nuestro pueblo. Comandante Jefe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito su permiso para recibir la jerarquía superior inmediata. Aprobado. El ascenso en esta jerarquía superior inmediata a estos funcionarios policiales garantes de la seguridad en todo el territorio nacional. La Policía Nacional Bolivariana apego a los valores humanistas en función de garantizar y fomentar la vida, la justicia y la paz, principios que priman en la formación del funcionario policial. Textualmente, tenemos una misión de crear una policía modelo y para eso tenemos que establecer los requisitos que debe tener ese joven que va a ingresar a la Policía Nacional Bolivariana, un bachiller que no tenga antecedentes penales, que tenga actitud, que quiera servir a la patria. Además, contamos con la mejor universidad del mundo en formación policial y son estos espacios los de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Así lo destacaba el director de esta importante policía. También el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverón, ha reiterado en distintas oportunidades el impulso de este proceso de revisión también a los cuadrantes de paz como parte de un nuevo ciclo de trabajo en materia de seguridad dentro de la gran misión Justicia Socialista que tiene como propósito mejorar la seguridad, el sistema de vigilancia y el patrullaje inteligente, además de los vértices de dicho programa. Resaltar también este compromiso de las mujeres presentes en este acto, en esta oportunidad, esta funcionaria policial recibe también este ascenso por parte del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Las mujeres aguerridas, las mujeres en defensa de la seguridad, del resguardo y de la ciudadanía en todo el país. El pasado 27 de mayo, el ministro del Pueblo Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverón, informaba también sobre la designación del general de brigada, Alfredo González Viña, como director del patrullaje inteligente, quien estará encargado además de realizar la proyección de los nuevos cuadrantes de paz y el diseño de los cuadrantes de servicios públicos que servirán para generar alertas tempranas del sector estratégico. Un llamado además que ha hecho el presidente constitucional, Nicolás Maduro, de impulsar el trabajo de estos cuadrantes de paz y que lleguen directamente al pueblo venezolano. Ese es el contacto directo de cada uno de estos policías con el pueblo, con sus necesidades de brindar una respuesta oportuna. También esta información fue difundida durante la primera plenaria del Consejo General de Policía de este año, que se llevó a cabo en la sede de estos espacios, en donde evaluaron propuestas de legislación sobre seguridad y prevención social policial, que serán presentadas también, importante, ante el poder plenipotenciario, ante la Asamblea Nacional Constituyente, todas estas propuestas en materia de seguridad. También el ministro Reverol indicaba que han sido incorporados mil cuadrantes de paz de los 2.159, que han sido desplegados en 62 ciudades, y agregó también que este año tienen previsto incorporar otros 750 cuadrantes de paz adicionales en todo el país. Asimismo, el ministro Reverol, desde los Flores de Cátia, en Caracas, también mencionaba que el jefe de Estado venezolano le pidió directamente que supervisara personalmente a los cuadrantes de paz para que se activen con más fuerza y además garanticen la seguridad las 24 horas del día en estas ciudades priorizadas. Esa es la importante imagen que compartimos con ustedes de estas mujeres al servicio de la patria las 24 horas del día. También el Frente Preventivo, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Movimiento por la Paz y la Vida se sumarán a estas actividades con la finalidad de realizar eventos deportivos, culturales, recreativos, educación, alimentación y de salud y que estos cuadrantes de paz además sirvan para la protección. ¡Independencia y patria socialista! ¡Liviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Ezequivo! ¡Nace en el Ezequivo! ¡Defender, proteger y servir a nuestro pueblo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Buenas tardes, mi comandante en jefe, comando permiso para hablar con usted y recibir de sus manos la insignia y condecoración que en este momento se me otorga Aprobado El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguraba que sólo por la vía del socialismo y de una nueva práctica de la justicia se logrará una sociedad de paz y de convivencia con seguridad También mencionaba que es necesario avanzar en la ejecución de planes preventivos a tiempo dirigidos a los niños, niñas y adolescentes También agregó que el proceso revolucionario ha dado pasos agigantados en cuanto a programas educativos de erradicación de la pobreza y miseria, así como también los sistemas de vigilancia y protección Así lo decía el jefe de Estado venezolano quien además precisaba que la creación de la gran misión justicia socialista órgano que garantizará los procesos jurídicos con carácter de transparencia y eficiencia en el país El anuncio también lo realizaba para impulsar todas estas políticas en materia de seguridad Asimismo recordó que se mantienen de pie defendiendo cada territorio esto ante los planes desestabilizadores porque estaba por la derecha venezolana, acá en Venezuela y también desde el exterior Sin embargo el compromiso es de combatir esta guerra no convencional esta guerra híbrida, así como también esta campaña mediática desde el exterior También el jefe de Estado venezolano precisaba que es elemental mayor compromiso, alerta temprana en estos tiempos y nervios de acero para lograr también que sean unificadas estas propuestas en materia de seguridad y también elevadas ante la Asamblea Nacional Constituyente hombres que no descansan, hombres con la dignidad y la moral en alto que continúa la transformación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y es que también existe un programa nacional de estudio avanzado maestrías y doctorados para los policías en esta transformación también de la Policía Nacional Bolivariana Recordemos que fue creada en el año 2009 y que también integran todas estas políticas en materia de seguridad y el impacto que han tenido los cuadrantes de paz también Durante los gobiernos de la Cuarta República, como les comentamos la función policial en el país fue maltratada, denigrada y en muchos casos se usaron los cuerpos de seguridad para reprimir a la ciudadanía por ejemplo, en el pasado quedó la Ley de Vagos y Maleantes instrumento usado para agredir a los ciudadanos en la actualidad vemos ese acercamiento directo con la ciudadanía en cada espacio del territorio nacional también importante lo que se debatía recientemente en esta plenaria del Consejo Federal de Policía correspondiente al año 2019 y de qué manera ir ampliando también esta proyección de los 750 nuevos cuadrantes de paz para alcanzar un total de 2.889 en todo el territorio nacional anunció que además hacía el Ministro Reverol donde destacó que en estos espacios georreferenciados se realizará el patrullaje interactivo así como el fortalecimiento del frente preventivo mediante actividades deportivas, recreativas y culturales en comunidades el planteamiento surgió durante una reunión sostenida entre el Ministro Reverol y también los directores de cuerpos policiales viceministros y directores generales para trazar justamente lo que son estas estrategias en el primer cuatrimestre del año 2019 a través de cada cuadrante de paz como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro y que además es un plan en materia de seguridad contemplado en el plan de la patria 2019-2025 para ver de qué manera enfrentar las nuevas amenazas de la seguridad nacional en el campo de lo económico, lo social y lo comunicacional que lideran sectores de la oposición venezolana el impacto de la gran misión justicia socialista tiene que ver con atender las nuevas amenazas que tiene la seguridad de la nación en una economía que se ha atacado la violencia que se ha reforzado por parte de sectores que adversan el proyecto revolucionario también esta violencia mediática y psicológica en la que han participado dirigentes de la derecha venezolana recordemos ese magnicidio en grado de frustración el pasado agosto del año 2018 el jefe de estado venezolano además ha agradecido este papel protagónico que han tenido los cuerpos policiales y los cuerpos de seguridad en todo el territorio nacional además señalaba que el principal objetivo de esta misión la gran misión justicia socialista es reforzar las tareas de prevención al delito y trabajar en la promoción de nuevos valores con apoyo de organizaciones sociales como el movimiento por la paz y la vida y el movimiento Somos Venezuela que ha llegado también a cada comunidad en este despliegue para palpar las necesidades más sentidas del pueblo venezolano van a entregar a esta hora la bandera al jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en este importante acto de ascenso y condecoraciones con motivo el día nacional del policía la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el sequivo proteger defender y servir a nuestro pueblo leales siempre traidores nunca buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes permiso para hablar con usted adelante y tener el honor de entregar en sus manos la bandera nacional aprobado le entregan al jefe de estado venezolano esta bandera nuestro tricolor nacional como compromiso de defensa absoluta de la patria del libertador el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela en presencia de la bandera nacional personal de pie por favor graduandos graduandos nada más levanten la mano del corazón compatriotas que hoy se gradúan en la noble carrera profesional de policías de nuestra policía nacional bolivariana juran ustedes ante dios todopoderoso ante la patria ante su familia juran ustedes ante el legado de nuestro libertador Simón Bolívar ante el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías juran ustedes abrazar la noble causa de salvaguardar y proteger al pueblo de Venezuela como nuevos profesionales de policía juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de Venezuela las leyes y reglamentos en todos los deberes inherentes al cargo de policía nacional bolivariana lo juran ustedes ante la patria y si lo juro que hay siempre reino de nunca si así lucieren como lo van a hacer que dios nuestro pueblo y nuestra patria así se lo reconozcan por autoridad que me da la constitución felicidades por su nueva carrera y por este gran logro felicidades retirada de la bandera nacional por parte de la banderada oficial Cleiderci Rodríguez nacional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro mi comandante en jefe buenas tardes buenas tardes permiso para recibir de sus manos la bandera nacional le entrego esta bandera bajo esta lluvia que nos trae bendiciones a este acto tan hermoso los felicito sigan adelante en esta gran policía nacional bolivariana con esta lluvia bendita el jefe de estado venezolano nicolás maduro recordaba a estos funcionarios policiales en este juramento que es necesario en estos tiempos abrazar la noble causa de proteger al pueblo de venezuela cumplir con la constitución de la república bolivariana de venezuela en este tiempo de una gran batalla de dignidad una batalla histórica en el que será entregado este bastón de mando de la policía nacional bolivariana al presidente nicolás maduro quien encabeza este importante acto el bastón de mando o barra de mando también denominado manipulo la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo defender proteger y servir a nuestros pueblos leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe buenas tardes buenas tardes permiso para hablar con usted adelante y tener honor entregar en sus manos el bastón de mando policial autorizado el bastón de mando es un complemento protocolario que denota en la persona que lo porta autoridad o mando sobre un grupo o colectivo el significado y simbología del bastón de mando en las instituciones armadas es claro y preciso en cuanto representa mando gobierno y autoridad para el cuerpo de policía nacional bolivariana es un emblema de autoridad y alta jerarquía con la que está revestida la dignidad de los integrantes del alto mando policial mi comandante como funcionario y funcionaria del cuerpo de policía nacional bolivariano en proteger defender y servir al pueblo venezolano con el máximo respeto de los derechos humanos con el profesionalismo que corresponde a la gloriosa carrera policial que así que así sea la imagen de la entrega del bastón de mando policial al presidente Nicolás Moro quien lo recibe además con el mayor orgullo orgullo patrio justamente en este compromiso de defender a diario de librar a diario esta batalla histórica por la paz en el país no habrá ataque financiero ni ataque externo que pueda con la dignidad del pueblo valiente el pueblo heroico venezolano en estos tiempos es importante además precisar las autoridades que están presentes el viceministro policial ministro del pueblo popular para relaciones interiores justicia y paz mayor general Néstor Reveror el comandante también de la policía nacional bolivariana y otras autoridades también encabezan este acto desde la universidad nacional experimental independencia y patria socialista viviremos y venceremos leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe permiso para retirar autorizado muy bien gracias presente el comisionado también de la policía nacional bolivariana en este acto donde estarán bien se estarán dictando lineamientos en materia de seguridad en torno a la importancia que cobran los cuadrantes de paz en este tiempo y los esfuerzos por fortalecer a los cuerpos policiales del país que se vieron notoriamente afectados por la escalada de violencia que originaron algunos sectores de la derecha les doy la gracia por regalarnos este día en primer lugar les doy las gracias al rector y a todo el personal de profesores y profesoras de la universidad nacional experimental de la seguridad la unes logro indiscutible de nuestro comandante Hugo Chávez hoy estamos graduando dos mil veintitrés nuevos policías a nivel nacional que deben ir con su capacidad profesional a cubrir sus puestos en los cuadrantes de paz del país ministro reverol querido compañero vicepresidente de gobierno compañero general estrada director de la policía nacional bolivariana compañero rector de la universidad nacional bolivariana general de división giuseppe cachopo oliviere mi saludo viceministro ediberto molina quiero saludar a todos los directores al comisario general douglas rico director del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas el 6 cpc saludo a todos los jefes policiales del país la universidad nacional experimental de la seguridad ya en estos 10 años de vida cumplió 10 años el 13 de febrero fundada por nuestro comandante hugo chávez una universidad me está cayendo un palo de agua ahí bueno aguantemos el palo de agua han pasado por las ya tenemos 35 sedes de la universidad nacional experimental de la seguridad a nivel nacional por ahí han egresado 186 mil nuevos profesionales en todas las carreras de policía actualmente están cursando estudios más de 33 mil estudiantes para las carreras de policía al más alto nivel académico y científico y el día de hoy se están graduando 2023 nuevos policías nacionales para ir a fortalecer la gran misión cuadrantes de paz lo felicito yo quisiera que el ministro de interior y justicia compañero Néstor Reverol Torres nos diera unas palabras de orientación sobre los cuadrantes de paz la policía nacional bolivariana la función de la universidad nacional experimental y los avances que la revolución tiene que dar en la seguridad de nuestra patria por favor ministro gracias mi comandante muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y le damos la bienvenida al alma mater de la seguridad ciudadana la universidad nacional experimental de la seguridad un sueño hecho realidad de mi comandante supremo Hugo Chávez aquí donde antes mi comandante decía que un policía es un ser sin estudios acá hemos egresado más de 186 mil hombres y mujeres y tenemos funcionarios policiales con doctorado con magíster preparación en pregrado y posgrado y esta universidad que está extendida a lo largo y ancho del territorio ha hecho posible de la formación de los cuerpos de policía a nivel nacional estamos muy contentos de que usted nos acompañe en este acto con motivo del día nacional del policía y así como también como siempre lo hacemos en esta fecha importante en el día de la virgen del carmen nosotros estamos graduando más de dos mil hombres y mujeres que se incorporan al cuerpo de policía nacional bolivariana específicamente en la gran misión cuadrantes de paz los cuadrantes de paz mi comandante que fue una idea suya de la territorialización de la seguridad ciudadana muchas cosas hemos hecho en la revolución bolivariana en la construcción de una política estructural en materia de seguridad ciudadana hemos creado la universidad nacional experimental de la seguridad la formación y la estandarización de más de 100 mil funcionarios policiales en todo el país siguiendo todas las recomendaciones de aquella comisión nacional que ordenó el comandante Hugo Chávez la Conarrepol así como también el viceministerio del sistema integrado de policía todas las normas y leyes que hemos realizado el viceministerio de investigación penal el CENAMED todos los avances que hemos hecho en la construcción estructural de una política pública y hoy podemos decir mi comandante por aquí tengo una lámina con su permiso la voy a mostrar y no es como dice el informe de la señora Bachelet mire como nosotros hemos bajado la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes en los últimos años y la proyección de este año 2019 son 24 homicidios por cada 100 mil habitantes la política estructural que usted ha ordenado de la territorialización de los cuadrantes de paz ha sido efectiva y es por eso que hemos logrado una reducción importante de los nueve indicadores de criminalidad y violencia que hemos estudiado en el país y eso es parte de los logros de la revolución bolivariana es por eso pues que estamos también unificando criterios con todo el gabinete ejecutivo para que dentro de los cuadrantes de paz podamos también territorializar todo el tema de los servicios públicos de la vicepresidencia social es decir partiendo de la organización de las comunas y los consejos comunales para tener una organización territorial inexpugnable gracias gracias mi comandante bueno está bien avancemos avancemos en la gran misión cuadrantes de paz aquí tengo un material muy importante muy importante y yo quiero que la universidad nacional experimental dedique profesionales científicos de la criminalística la criminología científicos estudiosos de todo este fenómeno a estudiar los cuadrantes de paz porque poco a poco vamos lejos con los cuadrantes de paz yo he dicho tengamos fe en los cuadrantes de paz y vamos a trabajarlos a fondo y en los cuadrantes de paz vayamos general estrada cuidando cada cuadrante de paz todos los días usted como comandante general de la policía nacional bolivariana cuidando los cuadrantes de paz estableciendo comunicación con los vecinos que funcionen los teléfonos de comunicación del interlace de alertas de alarma que funcionen el VEN 911 tiene que funcionar cada vez más amplio cada vez mejor siempre lo digo lo insisto mire porque uno tiene que ser perseverante en las cosas insistir insistir hasta lograrlo si tú eres vecino de una comunidad tú deseas que al entrar o salir de tu comunidad y todas las vías adyacentes tener seguridad si vas a pie si vas en bicicleta si vas en carrito por puesto si vas en autobús si vas en jeep si vas en tu propia moto si vas en tu propio carro poder comunicarte con tu cuadrante de paz pa 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 voy en camino son las 3 de la mañana salí de la universidad salí del trabajo y vas seguro el día en que nosotros tengamos el sistema BEN 911 los cuadrantes de paz funcionando de manera perfecta así lo digo lo vamos a lograr vamos a tener el país más seguro y estable de toda América Latina y el Caribe lo vamos a lograr lo vamos a lograr y la policía nacional bolivariana es la vanguardia general Estrada usted es militar general de división de la república usted sabe muy bien cuando yo hablo de vanguardia a que me refiero ir adelante ir adelante en la batalla muchachos muchachos ir adelante en la batalla vanguardia junto al pueblo de la mano con el consejo comunal con el CLAT con la comunidad de la mano con la juventud de la mano con los niños con las niñas de la mano con las escuelas con los liceos de la mano unidos el policía y el pueblo la policía y el pueblo unidos en el cuadrante de paz insistir y ahora el ministro Reverol que además yo lo nombré en el mes de marzo abril vicepresidente de gobierno para servicios y obras públicas porque es un hombre estudioso de todo el tema del servicio público y tiene mucho que ver con la seguridad de la vida del pueblo ahora viendo las virtudes de los cuadrantes de paz está proponiendo que vengamos y trabajemos los servicios públicos a nivel de cuadrante de paz me parece muy bien y el cuadrante de paz se vaya haciendo un ícono una trinchera del poder popular para la felicidad social para el bienestar del pueblo para el vivir viviendo del pueblo yo quisiera que el general Estrada Paredes me diera su reflexión en este día de graduación sobre los retos que tiene la policía nacional bolivariana viendo los cuadrantes de paz desde aquí hacia el futuro por favor general buenas tardes mi comandante jefe con su permiso bueno hoy la policía nacional bolivariana se viste de gala primeramente por el ascenso de 7 mil funcionarios policiales que día a día mi comandante jefe estamos en la calle patrullando de la mano con el pueblo con la misión única de atender al ciudadano estar en todas partes atender todas las denuncias ser ese ente que le proporcione la seguridad y la sensación a todos los venezolanos de que existe una buena policía y una mejor policía cada día vamos a seguir influyendo en las políticas sobre todo de la preparación profesional de nuestros efectivos para que podamos obtener un resultado final efectivo y logremos bajar como lo estamos haciendo de acuerdo a las políticas del ministerio del interior justicia y paz todos los índices delictivos que desde que se comenzó esta nueva estrategia policial de los cuadrantes de paz hemos podido bajar los índices delictivos muchas gracias muy bien general estrada paredes confío en usted confío en usted general estrada yo le decía al general estrada cuando llegué nos saludamos aquí me saludó le dije estrada estrada la clave de todo es disciplina e ideología para tener una mejor policía un verso ¿verdad? disciplina la organización la disciplina la entrega el ánimo diario la obediencia a las autoridades la obediencia a las órdenes el cumplimiento de las órdenes ¿verdad? no hay nada mejor que la disciplina máxima disciplina e ideología si ideología los valores la idea la función pública de proteger al pueblo renovarlo no dejar no dejar que baje la moral la motivación diaria no no puede bajar tienes que elevarse para que nuestro país funcione ¿cuántos policías tenemos en la Policía Nacional Bolivariana Estrada? 33 mil hombres 33 mil hombres y mujeres tenemos que llegar a 100 mil Reverol en el plan de la patria 2025 más temprano que tarde tenemos que tener 100 mil funcionarios hombres y mujeres de la Policía Nacional en todo el territorio nacional en todos los cuadrantes de paz esa es la clave y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad formando en toda su carrera a todos los funcionarios de policía se lo dije a cada graduando y se los repito a todos los graduandos a todos los 2023 graduandos del día de hoy se los repito la carrera policial tiene que ser una carrera de forja y formación profesional permanente si usted dura 30 años en la policía 30 años formándose profesional y científicamente elevando su conocimiento su capacidad su entrenamiento permanente ahí hablé con el director y con uno de los muchachos ascendidos del centro de formación de fuerzas especiales en el Junquito todo el apoyo para ustedes logísticos físicos todo el apoyo para el FAE en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela que viva que viva el FAE todo el apoyo todo el apoyo a la policía nacional bolivariana muy bien lo decía el general Estrada Paredes hoy estamos ascendiendo estamos graduando 2023 hombres y mujeres de la UNES la UNES tiene que estar conectado con todos los funcionarios del país policiales dando cursos dando talleres elevando la moral conocimiento la ideología la preparación todos los días pero todos los días a través de las redes sociales a través del correo electrónico a través del whatsapp ahora hay mil formas mil formas tú estás en tu casa tranquilo y a las 8 de la noche ese día es de descanso y te llega por tu whatsapp un escrito un video de la UNES y te estás formando lo ves lo lees lo reflexionas el mundo ha cambiado ya no solo se forma uno en un aula de clase que hay que formarse en las aulas de clase con los profesores las profesoras con el personal docente sino uno se forma todos los días en la lucha en la calle en la batalla diaria y además tiene distintas formas de obtener valores de obtener conocimiento información permanente hoy también estamos ascendiendo pertenecientes a los cuerpos de policías nacionales estadales y municipales estamos ascendiendo a 17.874 funcionarios de policía le envío a ellos a ellas y a su familia mi felicitación por su ascenso al grado inmediato superior felicidades estuvimos celebrando ayer institucionalmente el día del policía día de la virgen del carmen le pedimos sus bendiciones amén estuvimos celebrando y yo quise que hoy fuera un día después del día del policía siguiéramos conmemorando y celebrando el día del policía cuadrantes de paz miren maravilloso fíjense por ejemplo este material nosotros deberíamos distribuirlo a todo nivel en todas las redes sociales como material escrito como documento escrito como folleto escrito como pequeño documental para que el país entero conozca que son los cuadrantes de paz mientras más conocimiento tenga el país mejor nos va a ir mira que bueno esta portada aquí en uno de los actos que yo participé con la policía nacional bolivariana y nuestro comandante supremo y fundador de la policía Hugo Chávez Fría miren excelente imágenes aquí tenemos miren todo lo que son los vértices de los cuadrantes de paz los tipos de cuadrantes hay tipos de cuadrantes urbanos viales rurales marítimos lacustres fluviales los cuadrantes de paz tiene ocho vértices que hay que trabajarlo uno por uno de manera permanente pero hay uno que es muy importante y es la comunicación yo quiero hacer un pase aquí frente a ustedes junto a ustedes un pase para proceder a la inauguración del centro nacional de comando control y telecomunicaciones de BEM 911 en la antigua torre de confinanzas avenida Andrés Bello municipio libertador parroquia la candelaria allá está el general de división en despalencia para que proceda a mostrarle a nuestro país la inauguración del centro de comando control y telecomunicaciones de BEM 911 adelante compañero viceministro Chávez vive mi comandante en jefe saludos al pueblo de Venezuela desde acá desde el cuadrante P1 en la parroquia la candelaria en el municipio libertador capital nos encontramos en la antigua torre con finanzas procediendo a la inauguración de la sede nacional de la dirección general del centro de comando control y telecomunicaciones BEM 911 me acompaña mi general de división José Pinto Gautierre quien es el director nacional de este centro esta es una obra que ha sido construida mediante el convenio China-Venezuela valorada en 43 millones de euros una importante inversión que ha realizado nuestro estado venezolano para poner a disposición de nuestro pueblo un espacio muy importante para la integración entre el estado venezolano nuestro pueblo y el número único de emergencia 911 está dimensionado en 8500 metros cuadrados de construcción la fuente de financiamiento el convenio China-Venezuela cuenta además con una sala de videoprotección de atención y despacho posee también una sala de visualización y monitoreo así como salas de videoconferencia igualmente es importante mencionar mi comandante en jefe que además de esta situación especial de este centro de atención y de este centro de comando nosotros contamos con 240 puestos de trabajo este centro nacional cuenta con 11 centros operativos a nivel nacional tenemos 4 obras por inaugurar así mismo mi comandante en jefe tenemos un ven en construcción el cual está en el eje Guarena-Guatires y tenemos 13 en el proceso de migración y que nosotros ponemos al servicio del pueblo venezolano para lo que es la atención integral en materia de seguridad pública en los casos de gestión de riesgo y todos aquellos aspectos importantes que requiera nuestro pueblo para la atención integral a través de este novedoso sistema adelante mi comandante en jefe muy bien un aplauso desde aquí queda inaugurado oficialmente el centro de comando control y telecomunicaciones de BEN 911 allí en la antigua torre con finanza que estaba abandonada ¿se acuerdan? bueno hemos convertido esa torre abandonada en una torre útil en una instalación útil para nuestro país clave las telecomunicaciones la comunicación y hacerla cada vez más efectiva cada vez más profesional cada llamada que llegue atendida y cada atención una acción de la policía nacional para tener un país seguro estable fuerte que respete la ley un país en orden con orden con orden un país solidario pero con orden rumbo al socialismo bolivariano socialismo bolivariano un país de iguales un país de hombres y mujeres trabajadores y sobre la base del trabajo la igualdad la igualdad difundida practicada así que muy importante todo esto aquí me solicitan algunos recursos muy importantes en primer lugar la infraestructura me están solicitando atención estaba en su arte atención solicitud de recursos financieros para la culminación de la sede del cuerpo de policía nacional bolivariana ubicado en el estado en su arte general estrada paredes me están solicitando aquí me hacen toda la argumentación falta apenas un pelito para terminar la sede espero ir personalmente a inaugurarla ministro reverol me están solicitando cuatro mil setecientos treinta y cuatro millones de bolívares aprobado para terminar la sede del cuerpo de policía nacional en el estado anzuategui atención anzuategui atención anzuategui sigamos gobernando para el pueblo aprobado primer punto igualmente para el equipamiento de la policía nacional todos los días yo sé que paren con los vehículos ¿verdad? a veces hacen algunos trucos para tener buenos vehículos bueno yo aquí les voy a aprobar me están solicitando el ministro reverol debidamente revisado y certificado me están solicitando veinticinco mil cuatrocientos noventa y un millones de bolívares lo que representa y yo se lo voy a dar en euros aquí me lo ponen en bolívares pero me están pidiendo tres millones ciento ocho mil euros para comprar y equipar de manera inmediata por lo menos con doscientos vehículos camionetas tipo Ritz P11 Donfeng cuatro por cuatro doble camina ya disponibles en el mercado quiere decir que estas camionetas deben entrar a la policía nacional en términos inmediatos aprobados los recursos para la policía nacional doscientos nuevos vehículos cúmplase ejecútese y cúmplase igualmente recursos adicionales la inversión la seguridad merita inversión la policía nacional necesita inversión permanente me están solicitando quinientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro euros con el fin de adquirir cuatro simuladores de tiro para ser instalados en los centros de formación de la universidad nacional experimental de la seguridad UNES ubicado en Anzuategui Lara Táchira y distrito capital el Junquito en el marco de la gran misión cuadrantes de paz aprobado cúmplase inmediato ministro por favor me da orden cumplida de todos estos recursos ministro reverol compañero me da orden cumplida de estos recursos necesarios igualmente me están solicitando recursos adicionales ahí le aprobé el modelo de el uniforme de gala para la policía nacional donde están donde están miren vengan para acá pónganse al frente mira además de ese uniforme de combate que ustedes usan diario al servicio ese uniforme tiene presencia o no ese uniforme que tiene la policía nacional bolivariana tiene presencia pónganse aquí al frente por favor suban a la tarima este va a ser el uniforme de gala aprobado para la policía nacional bolivariana eso es miren de gala cacherosos bonito que da presencia ah le gustó si va si va pues nos felicito gracias gracias que Dios la bendiga muchas gracias muy bien muchachos tiene sus detalles tiene sus detalles sus cosas bonitas todo tiene que ser presentable tenga carácter tenga presencia ¿verdad? uniforme los colores la el porte la distancia y categoría como dice la prestancia ¿ah? así que por aquí me están solicitando recursos financieros adicionales por el orden de 5 millones 331 mil o su equivalente en Petro me gusta este punto de cuenta es el que más me gusta porque es equivalente en Petro con el propósito de adquirir y dotar de uniformes nuevos al cuerpo nacional de policía nacional bolivariana y fortalecer las funciones de este cuerpo a nivel nacional apruebo los recursos para los uniformes 50 mil nuevos uniformes cumplas en euros en Petro está bien igualmente me están solicitando recursos para la construcción y adecuación de un centro de diagnóstico de salud del cuerpo nacional de policía bolivariana todo lo que es seguridad social y salud todo eso mire hay que meterle la lupa el ojo avanzar avanzar muy respetuosamente se recomienda al ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros aprobar la solicitud de recursos adicionales por el orden de 22 mil 317 millones de bolívares para la construcción y adecuación del centro de diagnóstico del cuerpo policía nacional bolivariana espero asistir pronto al día de su inauguración aprobados los recursos avanzar 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 y vencer ministro reverol compañero general jefe del cuerpo nacional de policía nacional bolivariana estrada paredes rector de la universidad nacional experimental grandes retos tenemos hacia el futuro yo tengo una fe absoluta en venezuela absoluta creo en el futuro de venezuela además creo en el espíritu nacional que nos mueve a todos creo en el amor del pueblo por nuestra patria y ese amor todos los días hay que cultivarlo y acrecentarlo amar a venezuela querer lo mejor para venezuela esa es nuestra gran victoria de cada día nuestro amor nuestra fe en venezuela yo creo en venezuela y cuando veo como las instituciones que han sido creadas por la revolución avanzan como se consolida la universidad nacional experimental de la seguridad la unes como se consolida la policía nacional bolivariana como se consolidan los cuadrantes de paz eso me da la certeza de que vale la pena luchar por venezuela vayan a las calles a luchar por nuestro pueblo y que nuestra victoria sea el amor y la paz de nuestra patria que viva la policía nacional bolivariana que viva la universidad nacional experimental de la seguridad que viva la patria muchas gracias que dios los bendiga por siempre gracias muchas gracias tienen permiso por 30 días han anunciado permiso por 30 días a estos 2023 nuevos policías al servicio de la patria defensa de la paz de la estabilidad democrática de la nación en la actualidad existen 35 sedes de la universidad nacional experimental de la seguridad y 180 mil nuevos profesionales han sido egresados de esta importante universidad gracias al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez están en curso 33 mil estudiantes en estas 35 sedes en todo el país